Bueno, pues tenemos partida en uno de los peores putos mapas del juego. Lo detesto, chicos. Es un mapa en el que empiezas con pesca. Empiezas con un par de pesqueros. Pero es que a mí me da muchísima rabia. Empiezas también con un poco más de población. Porque no hay puesto comercial. No hay puesto comercial. Pero bueno, como ya conozco el meta, o al menos tengo una idea de cuál puede ser el meta de esto, voy a darle un tiento. Me enfrento a un francés que no necesita puestos comerciales. Con lo cual, a priori, estoy jodido. Pero ya digo, creo que conozco la intención del mapa. Y os voy a comentar un poco cuál es. Y cuál es un poco el razonamiento que he encontrado en torno a este mapa. La cosa es que empiezas con dos pesqueros. Con lo cual dices, bueno, aquí hay mucho agua. Aquí me renta pescar. Si se larga la partida, sí. Pero es que el problema es que precisamente como empiezas con ya dos pesqueros, no te renta salir a pescar. Porque para tener una pesca significativamente superior a la de tu contrario, tienes que sacar ya mucha pesca. O sea, hasta que no sacas más de dos pesqueros, es como si no hubieses empezado a pescar. Y dos pesqueros te puede acelerar todo el proceso. Te puede apoyar en un rush. Entonces, si tú haces un FF, el enemigo, ten en cuenta que va a disponer de más recursos para rushearte. Entonces, yo creo que aquí esto es todo corto plazo. Ir al rush y atamar por culo. Así que... Vamos a intentar buscar la justificación en... Pues eso, un rush. Vamos a rushear. O sea, me gustaría a mí personalmente pescar y todo el rollo, pero... Pero nada, déjate. Vamos a ver cómo nos lo planteamos. Porque, claro, contra un francés también, que me pueda hacer no sé cuánto de moscas o... Es que me gustaría ir picas y borrarle el centro urbano. En verdad. Pero, pfff, juégatela, ¿sabes? Sí. Sí, 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 correcto, correcto. Juégatela. Un FF a la barda, así que sea bastante all in, también podría estar interesante. Lo que pasa es que eso... Podría ser bastante madera. Podría significar mucha madera. Vamos a pasar ya. Sí, hola, la enleñadora. Sí. Sí, hola, recolector. Nada, te hago un FF... Pero un FF agresivo, ¿eh? O sea... Y pensando en sacar cuartel, te digo. Pensando en sacar cuartel. No vas a ver qué puedo adelantar con esto. 100 de experiencia. Aquí o me hago los tesoros o me dan por el culo, ¿eh? Os aviso. Ya, ya tiene más puntos que yo. Qué puto asco, tío. Qué puto asco. Pero bueno. Vamos a intentar adaptarnos. Vamos a colocar el destacamento por la parte de abajo y todo el rollo. Vamos a irnos un poco más de vuelta por aquí. A ver qué encontramos. El alimento le tenemos. El oro le vamos a tener. ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? ¿Al ataque? ¿Hola? Sí. ¿Al ataque? Lo haré. Sí. ¿Correcto? ¿Correcto? Lo haré. ¿Al ataque? ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Correcto? Lo haré. Vale. Vamos a meternos oro. Madera para recogerla ya. Y el amigo este por aquí. Aquí se está intentando gerdear la caza. No sé si espera un ataque. Bueno, ahí estamos los dos, ¿eh? ¿Correcto? Voy a hacerlo. ¿Corre cazadora? Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Correcto? ¿Corre cazadora? ¿Prepáralo? Voy a hacerlo. ¿Qué me... Sí. ¿Corre? ¿Lo haré cazador? ¿Lo haré cazador? Sí. ¿Corre cazador? Vale. Ahí va eso. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? ¿Lo haré? ¿Corre? ¡Al ataque! ¿Preparada? ¿Cuál es lo haré? ¿Recolectora? ¿Voy lo haré? Vamos a recoger esto y pasamos rápido. A ver si, hombre, una polla me vas a tocar por aquí. Venga, venga, venga. Recoge de eso que paso rápido. Vamos a por madera. Voy a meterme... ¿Caballería pesada? Y vamos a meternos una iglesia para compensar la falta de experiencia. Que nos da XP por segundo. O sea, podríamos haber ido en segunda a atacar. Ya incluso sospecharía que eso puede ser más meta que lo que voy a hacer yo. Pero yo no me voy a alargar mucho. No voy a ir a tercera por oro español. ¿Me entiendes? Y tal. Sino que voy a ir directamente a... A por buenamente esto. Vamos a por un montón de perros. Luego los usaré es que me van a llegar en tercera. Hola, sí, leñadora. Vale, ahí estamos. Y en esa madera yo creo que lo vamos a cuadrar bien. Hay a veces que incluso hago el FFA de lavraderos y tal y no me molesto en más. Pero aquí hasta con cuartel he preparado para sacar alguna que otra unidad más si quisiéramos. A ver si le consigo volar el centro urbano. Nada más llegar a lavardas y tiramos a por todas. No me lo pienso. Volved al alimento. Al oro. Y venga, ya está, lavardas. No, tenéis que volver a la madera. Que me hace falta... Madera para un amigo. Vamos directamente por aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hermoso. Ahí estamos. Ya estamos peleando, así que me meto el corcelete. Ya tenemos para recoger ese oro español. Si quieres meterte a combate cuerpo a cuerpo. Que te mato con alabardas, tío. Está desesperadísimo ahora, eh. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Te puedes olvidar, bro. Te puedes olvidar. Alguna rodera para perseguir a la caballería. Si eso. Nada, con el corcelete además le aguanto más. Masacrísima. Masacrísima. Ya está. Está muerto, eh. Está muy muerto. Ahora voy con cañones. Muy bien. Pues nada. A estas alturas de subiros este vídeo ya deberían de estar fuera mis primeros episodios de campaña de Total War Warhammer 3. De hecho, bueno, esto a lo mejor lo veis dentro de una semana. Pero eso, apoyadlo fuerte. Buscad en Mundo Warhammer y en Mayor ZT Gaming. Un saludo. Nos vemos. Chao.